En particular, requirió a la Secretaría de Energía aún no conocer si en el Estado de Yucatán se han realizado consultas previas a pueblos y comunidades indígenas con motivo de lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica y de ser el caso informar a cuánto iniciaron, en qué etapa se encuentran, cuántas son y cómo se están llevando a cabo. Ya la respuesta inicial, la Secretaría de Energía no emitió un pronunciamiento categórico congruente respecto a la solicitud de acceso a la información, es decir, no existe correspondencia entre la información que le fue proporcionada y con la que le fue requerida, por lo que el agravio del recurrente resultó fundado. Revocar la respuesta de la Secretaría de Energía para que previa búsqueda, la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial a través de la Dirección General de la Junta de Apoyo Normativo y Ocupación Superficial, la Dirección de Apoyo Normativo y la Dirección de Apoyo y Vinculación para la Ocupación Superficial, Dirección General de la Junta de Evaluación de Impacto Social y consulta previa, Dirección de Evaluación de Impacto Social y la Dirección de Estudios y Programas de Estabilidad Social en el sector energético comunica recurrente respecto a la fecha de la presentación de la solicitud.